Hola, soy Lina Martínez y tengo el privilegio de compartir esta clase contigo. La idea de este curso me surgió mientras escuchaba a algunos de mis estudiantes hablar sobre cómo la pandemia los estaba afectando emocionalmente. La felicidad era un estado emocional cada vez menos frecuente en sus vidas, mitificado en los factores que hacen a la gente más feliz y percibido como un estado emocional que la sociedad demanda. Durante mi vida académica la felicidad ha sido uno de los principales intereses de investigación. Junto con mi equipo llevamos años midiendo las tendencias de la felicidad, la satisfacción con la vida y la prevalencia de las emociones negativas. Hemos encontrado que la gente en promedio es feliz, pero la felicidad varía dependiendo el momento de la vida, el contexto o las aspiraciones de la gente. Creé esta clase para ayudar a mis estudiantes no solo a sortear los efectos adversos de la pandemia, sino también para tener una conversación que pocas veces tenemos y es hablar sobre lo común que son los problemas de salud mental. Las emociones asociadas a la felicidad y a las condiciones que afectan nuestra salud mental coexisten en nuestros estados emocionales diarios y tienen muchos elementos en común. Son producidos por nuestros pensamientos, nos generan emociones y determinan en buena medida nuestro estado anímico y la perspectiva con la que vemos el futuro. Hay otro elemento que también tienen en común y es que sabemos en general muy poco de ellos. De la felicidad sabemos que todos queremos ser felices, es lo que buscan los padres para sus hijos, lo que queremos para nuestras vidas y lo que buscamos en todo lo que hacemos, en el trabajo, con la familia, en la vida amorosa. Y a pesar de que buscamos ser felices, sabemos muy poco sobre la felicidad y lo que la genera. Los problemas de salud mental son menos conocidos que la felicidad, a pesar de que de alguna forma y en algún grado todos los experimentamos. La ansiedad y el estrés hacen parte de la vida cotidiana y la depresión, que poco sabemos de ella, son fenómenos prevalentes y están en aumento. En esta clase vamos a desmitificar la idea de la felicidad vinculada al dinero y al consumo. Aprenderemos sobre la historia de la felicidad, las disciplinas que se ocupan de estudiarla y los estudios que muestran cómo ser más felices. También vamos a abordar los problemas de salud mental y cómo la pandemia ha sido un facilitador para entender lo que realmente nos hace felices, al tiempo que ha permitido tener una conversación más compasiva sobre los problemas de salud mental. En este curso abrimos el aula para todos los que quieran conocer sobre dos temas que hacen parte de la narrativa de nuestros días. Los contenidos están basados en la rigurosidad de investigación científica, pero los comunicamos en un lenguaje que sea accesible a cualquier público. Bienvenidos y muchas gracias por iniciar este curso.